Hoy hablaremos de los ordenadores cuánticos. Los ordenadores cuánticos son el futuro de la computación, pero ¿cómo funcionan y cuál es la diferencia entre los ordenadores clásicos y cuánticos? Los ordenadores cuánticos son máquinas extraordinarias que utilizan los principios de la mecánica cuántica para realizar cálculos complejos a velocidades incomparables. A diferencia de las computadoras clásicas que usan bits como ceros y unos como sus unidades básicas de información, los ordenadores cuánticos utilizan bits cuánticos. Imagina dos monedas que representan bits clásicos. Cara es uno y cruce es cero. En la computación clásica procesamos la información secuencialmente, un bit a la vez. Ahora digamos que hay una moneda cuántica especial como un qubit. Los qubits pueden existir en varios estados a la vez, gracias a un principio de la mecánica cuántica que se llama superposición. Otro principio de la mecánica cuántica utilizado por la computadora cuántica es el entrelazamiento. El entrelazamiento es otro fenómeno cuántico en el que los qubits pueden estar profundamente interconectados entre sí. Digamos que hay una moneda que gira como un qubit en superposición, que giraría tanto en el sentido de las agujas del reloj como en el sentido contrario, hasta que se observa de cerca. En otras palabras, la moneda está en dos estados diferentes a la vez, hasta, claro, se observa de cerca. Ahora vamos a hablar de entrelazamiento. Estas dos monedas están enredadas, lo que significa es que están vinculadas de tal manera que cuando medimos el giro de una se sabe el giro de la otra, independientemente de la distancia entre ellas. La verdadera magia de los ordenadores cuánticos reside en su capacidad de utilizar la superposición y el entrelazamiento para procesar información mucho más rápido que los ordenadores clásicos. Tomemos el ejemplo de un laberinto. En lugar de probar cada ruta una a la vez, las computadoras cuánticas pueden probar todas las rutas al mismo tiempo debido a la superposición. La capacidad de un ordenador cuántico para resolver problemas a velocidades tan rápidas revolucionará nuestro mundo. Las computadoras cuánticas tienen el potencial de mejorar el bienestar de la sociedad en gran medida, pero también tienen el potencial de dañarlo. Como todos sabemos, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Gracias.